Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales 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 Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros Eso es lo que pienso Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Yo no estoy contra el mozo Yo no estoy contra el mismo Yo lo veo en los lugares de su amada, yo simplemente soy de esa clase, que ya no es muy común en nuestros días, las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín, voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy, pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua, que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus botas y bautismos, el amor es para mí siempre lo mismo. Yo soy de esos amantes a la antigua, que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus botas y bautismos, el amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. No ganas al intentar, el olvidar, el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera, por tu ruta, y esto te traje, se recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada, o algo así. Inmediatamente tú vas, a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando, a tu oído. Palabras de amor, como yo te hablé, mas yo dudo, yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma, de mí decir, y en esa hora tú vas, a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio, de tu cuarto. Antes de dormir, tú buscas, mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme, sonreír, tú ves mi sonrisa, lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú, te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir, mi nombre sin querer, a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento, tú irás, a acordarte de mí. Yo sé que mientras, existamos, recordaremos, y que el tiempo transforma todo amor, en casi nada. más, más casi yo me olvido de un gran detalle, un gran amor no va, a morir así. Por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar, el olvidarme. No ganas nada con intentar. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con intentar. Cuando una mujer pequeña, viene a hablarme al oído, mi corazón dispara, y hasta siento que hace ruido, en la punta de sus pies, se me cuelga como loca, mira al cielo y me sonríe, cuando le beso en la boca. Luego del beso en la boca, una mano ella desliza, por los pelos del pecho, y dentro de mi camisa. Cuando todo se enardece, a esa mujer me usa, yo quisiera que se abriese, un botón de esa blusa. No hay ropa que se aguante, ni botón que se mantenga, ese amor que hoy sentimos, nada que lo contenga. Yo te quiero así, pequeño, de ese peso que me agita, cosa de mujer sabrosa, con un aire de chiquita. Ay, 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 ¡Ay, ay, ay juan, ay! Esa voz dulce, y serena, esa cosa delicada, cosa de, mujer pequeña, Ay, 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 esa voz dulce, y serena, mi corazón dispara, y es por ti, mujer pequeña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!